Hola amigos de Facebook, quiero cantar esta bonita alabanza que se llama Fortaléceme Señor Fortaléceme Señor, porque estoy desconsolado Ya la fe me abandonó, y ahora estoy desesperado A quien puedo acudir, a quien puedo clamar, si solo en ti he confiado Quien otro puede dar, las fuerzas a mi ser, para seguir tus pasos No me avergüences más, ni se burlen de mí, mis enemigos Porque si me faltas tú, ciertamente moriré A quien tengo yo Señor, fuera de ti, en este mundo No te alejes por favor, porque estoy solo en el mundo A quien puedo acudir, a quien puedo clamar, si solo en ti he confiado Quien otro puede dar, las fuerzas a mi ser, para seguir tus pasos No me avergüences más, ni se burlen de mí, mis enemigos Porque si me faltas tú, ciertamente moriré A quien tengo yo Señor, fuera de ti, en este mundo No te alejes por favor, porque estoy solo en el mundo Espero que les guste la alabanza, sea más fortaleza Señor A veces me siento, que ya no puedo más Porque esta cama que está muy dura La situación, que me falta a veces fuerza Gracias a Dios, Él me consuella, en mi tristeza Ok, bye